Miren señores, esta es la cortada más larga que tenemos Pero fíjense como ya está Gracias a la gente y los amores que está aportando con su esfuerzo Como les dije antes, lo único que queremos es tener un camino Acá estamos llegando a la bomba grande Disculpen que estoy un poquito asoleado Pero pueden ver, esto hace una hora, está cortada hasta la cintura Ahora, ya se les facilitó grande el trabajo a los muchachos de vialidad Un resbalón, no hay caída Acá estamos llegando donde está el tractor Los muchachos recién nos avisaron que está entrando todavía agua Así que fueron a buscar bolsas Y dentro de una hora aproximadamente ya Estaríamos tapando a palas y bolsas Cuando tenemos máquinas paradas Qué lástima Que se olviden así del norte Quizás no se olviden, sino Falta de gestión nomás Y de todo un poco una mezcla Lo que pasa es que los de arriba se tiran con todo Las consecuencias las sufrimos nosotros Pero bueno Así estamos Acá pueden observar la bomba De la cual le hablaban Esta es la Una bomba que Estuvo desagotando el pueblo En su peor momento Y ahora Sigue desagotando Pueden observar Cómo se fue Sejando Esta cortada Gracias a A la gente Dándole una mano Muchísima gente Que están allá arriba Sentaditos de corbata Perfumaditos Que seguramente Tienen todo Nosotros tenemos que salir a buscar Acá está la bomba ¿Vieron Gaucho? Pero que están En la cuadrilla Es un grupo Acá no hay radical No hay peronistas Solo un grupo Humanitario Cansado de que Arriba siempre De que arriba siempre Estén mintiendo Tenemos máquinas paradas Como ya les mostré antes Personas capacitadas Están los amores Pero bueno Vemos que pasa Más adelante